Kiriam, Malú y Victoria confían en que el Código de las Familias que será sometido a referendo mitigue la transfobia que han sufrido por décadas en Cuba. Kiriam, actriz de 45 años, aboga por una ley de identidad de género. Que se penalice la homofobia, que se penalice la transfobia, que se penalicen los crímenes de odio. El Código de las Familias, que renovará la ley vigente desde hace 47 años, pretende revolucionar el concepto de familia, introduciendo el matrimonio igualitario, pero también la posibilidad de reconocer varios padres y madres, además de los biológicos, y la gestación solidaria. El proyecto de este código fue sometido entre enero y abril a una consulta popular, barrio por barrio en Cuba. Un código adelantado, incluso a otros países. Cuba sigue marcada por el machismo y la homofobia. Su gobierno marginó y persiguió a los homosexuales entre 1960 y 1970. Kiriam no olvida el acoso que sufrió, e incluso recuerda que la obligaban a practicar deportes de combate para masculinizarla. El dolor todavía existe, el dolor está marcado en mi piel, en mi mente, en mi alma, en mi vida. Malú, de 58 años, intenta borrar un pasado de rechazo familiar, maltratos, asedio policial y fue encarcelada dos veces por vestirse de mujer en 1980 y 2003. Vive del dinero que recibe en un club de la capital, donde imita a la cantante española Isabel Pantoja. Su vecina Victoria, de 73 años, una cocinera jubilada, lamenta haber decidido hace solo 11 años vestirse de mujer. Fue a la cárcel tres meses en 1983, tras defender en un juicio su condición de gay. Una Cuba libre, que todos podamos ser iguales, que no pasemos trabajo para nada. Desde hace más de una década, el Centro Nacional de Educación Sexual, CNSEX, promueve la lucha por los derechos de las personas LGBTI. Su subdirectora, Ivonne Calaña, sostiene que una de las herramientas más potentes es la educación integral de la sexualidad, desde la niñez. Una ley por sí sola no va a ubicarnos en todos los cambios, en las transformaciones socioculturales que estamos esperando. Pero sí, sin lugar a dudas, va a ser el inicio para que haya un mayor disfrute y una mayor equidad en términos del ejercicio de los derechos sexuales y los derechos humanos. Los primeros resultados de la consulta popular sobre el Código de las Familias mostraron una mayor aceptación de los cubanos al matrimonio para todos, que a la gestación solidaria o a la adopción de menores por parejas del mismo sexo.